Abril de 1880 Ha llegado la hora para que el ejército chileno marche hacia Tacna para el enfrentamiento definitivo con las fuerzas combinadas de la alianza. En preparación para el avance, el comando chileno decidió realizar un reconocimiento sobre Locumba, enviando un piquete de caballería al mando del teniente coronel Diego Dublé, quien partió desde Hilo con dirección al valle, donde el primero de abril sería emboscado por los jinetes del coronel Gregorio Albarracín, quien operaba en la zona para advertir de cualquier movimiento chileno. La permanencia de Albarracín en Locumba suponía una seria amenaza para las líneas de aprovisionamiento del ejército, por lo que el mando chileno decidió enviar dos columnas de caballería, las cuales avanzaron desde Hilo y Moquegua para converger sobre Locumba, en un intento por envolver y batir a los jinetes peruanos. En paralelo, el 6 de abril, el ministro Rafael Sotomayor dispondría el envío de parte de la escuadra chilena hacia el norte, para iniciar el bloqueo del Callao, buscando con ello impedir el embarque de armamento para el ejército peruano y cortar el flujo comercial del puerto, cuyas entradas aduaneras se verían bruscamente interrumpidas como consecuencia. Ya para el 10 de abril, ambas columnas de jinetes chilenos lograrían enlazar en Locumba, pero sin lograr contactar con Albarracín, quien convenientemente informado de la aproximación de la caballería chilena, había remontado su marcha hacia Mirave, desde donde cruzaría al Valle de Sama para continuar con su misión de vigilancia. El teniente coronel Vergara seguiría el rastro de la caballería peruana hasta Ailabaya, luego de lo cual resolvería regresar a Locumba, donde sería informado de la presencia de Albarracín en Sama, por lo que decidiría retomar la persecución. Sin embargo, Albarracín y parte de sus fuerzas lograrían eludir el cerco que se cernía sobre ellos, dirigiéndose a Tacna para reunirse con el primer ejército del sur. Dando su misión por terminada, el 19 de abril Vergara se dirigiría a Ite para esperar el desembarco de las tropas chilenas. Mientras tanto, las divisiones chilenas iniciaban también su marcha hacia el Valle de Sama, señalado como el centro de concentración y base de partida para la ofensiva sobre Tacna. El avance del ejército se realizaría de manera escalonada y a través de caminos alternativos, con la primera y la segunda división siguiendo la ruta por el desierto entre Hospicio y Buenavista, mientras la tercera división tomaría el camino entre Estanques y Las Llaras. Finalmente, la cuarta división, junto con toda la artillería de campaña, se embarcarían con dirección a Ite, desde donde serían posteriormente reforzados con el arribo de varios cuerpos del ejército de reserva acantonado en Tarapacá, enviados con la misión de unirse a la ofensiva en Tacna. Sin embargo, como el ataque sobre Tacna demandaría de la concentración de todo el ejército expedicionario, el ministro Sotomayor dispuso también el envío de tres batallones adicionales del ejército de reserva, de 500 plazas cada uno, para resguardar la línea entre Pacocha, Hospicio e Ilocumba, en previsión de un posible ataque del segundo ejército del sur, que se sabía tenía instrucciones de aproximarse desde Moquegua. La inteligencia chilena no se equivocaba. El 12 de abril, el coronel Isaac Recavarren arribó a Arequipa, con órdenes de ponerse a la cabeza de los batallones allí organizados, en tanto el nuevo jefe del segundo ejército del sur, el coronel II Leiva, se encontraba en tránsito. Tan pronto llegado a Arequipa, Recavarren se dedicaría de lleno a la difícil tarea de alistar el avance del ejército, conformado casi enteramente de reclutas, pobremente equipados y de escasa disciplina militar. Sin embargo, la labor de Recavarren le ganaría disputas con el jefe de Estado Mayor y el prefecto de Arequipa, por lo que terminaría siendo puesto bajo arresto, paralizando con ello el alistamiento y marcha de los refuerzos peruanos. Ya para el 28 de abril, el coronel Leiva arribaría finalmente a Arequipa, con lo cual se reiniciarían parcialmente los preparativos del ejército, en tanto Leiva esperaba la llegada de nuevos cuerpos. Mientras tanto, en Tacna crecían los desacuerdos entre el alto mando aliado. Por un lado, el contraalmirante Lizardo Montero consideraba que la carencia generalizada de medios de movilidad impedía a las tropas aliadas intentar cualquier tipo de desplazamiento, por lo que mantenía la rígida consigna, expedida por Nicolás de Piérola, de no abandonar Tacna sin ofrecer combate, proponiendo la defensa en los alrededores de la ciudad, condición que le permitiría mantener contacto directo con Arica, en caso fuera necesario replegarse para plantear allí la defensa final del territorio. Por su parte, el coronel Eliodoro Camacho proponía que el ejército aliado avanzara hacia Sama, y preparara allí el dispositivo defensivo, aludiendo que de esta forma se acortaría la distancia con los esperados refuerzos de Arequipa, al mismo tiempo que se le negaría al ejército chileno los abundantes recursos de este valle, obligándolo a presentar combate de manera escalonada, o a asentarse en el valle de Locumba, donde sus tropas serían diezmadas por el paludismo. Además, para Camacho la defensa de Tacna y Arica constituían objetivos de menor relevancia estratégica, por lo que consideraba posible una eventual retirada si con ello se lograba asegurar la supervivencia del ejército para poder plantear combate en circunstancias más favorables. Las tensiones entre ambos jefes aliados iban en aumento cada día, mientras que el coronel Camacho despachaba correspondencia al general Narciso Campero, exponiéndole las implicancias de ambos planes y solicitándole órdenes y la potestad para operar con autonomía. Al comprender lo delicada de la situación en momentos tan cruciales para la alianza, Campero prepararía el envío de una división boliviana de refuerzo desde La Paz, luego de lo cual emprendería él también su marcha a Tacna, a donde llegaría sorpresivamente la noche del 19 de abril para ponerse a la cabeza del primer ejército del sur, valiéndose de la autoridad que le daba su rango de presidente en campaña, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Alianza Defensiva. Al asumir el mando, Campero se echó a la tarea de pasar revista a sus tropas, comprobando por sí mismo la falta generalizada de elementos de transporte de la que dolecía el ejército en su conjunto. Sin embargo, a fin de poner a prueba la factibilidad del plan de Camacho, el 2 de mayo Campero ordenaría a sus fuerzas marchar con dirección a Sama, logrando avanzar solo 8 kilómetros antes de comprobar la imposibilidad de mantener la marcha debido a la falta de agua, por lo que las divisiones tuvieron que regresar a Tacna. A pesar de la fallida marcha hacia Sama, Campero aprovecharía el desplazamiento realizado para identificar una posición defensiva más adecuada a sus planes, eligiendo para ello el Cerro del Intiorco, el cual sería prontamente rebautizado por las tropas aliadas con el nombre de Alto de la Alianza. El Alto tenía una pendiente suave, seguido de una extensa planicie con numerosas pequeñas alturas naturales cuyas ondulaciones serían reforzadas con la construcción de parapetos hechos con sacos de arena, permitiendo el resguardo cubierto del ejército. Además, la relativa cercanía de la posición a la ciudad de Tacna y al río Caplina facilitaba el acarreo de agua y alimentos destinados a las tropas, las cuales serían desplegadas por Campero trazando una línea defensiva de más de 2.000 metros de largo. Por la izquierda, el coronel Eliodoro Camacho quedaría a cargo de la 2ª y la 3ª División Peruana, así como nueve piezas de artillería, contando además con una reserva conformada por la 4ª División Peruana y la 1ª División Boliviana. En el centro, el coronel Miguel Castro Pinto agruparía bajo su mando a la 2ª División Boliviana y en reserva a la 5ª División Peruana. Por la derecha, el contraalmirante Lizardo Montero quedaría a cargo de la 1ª y la 6ª División Peruana, contando como reserva a la 3ª y 4ª División Boliviana. Finalmente, la caballería peruana sería desplegada en la extrema derecha del dispositivo defensivo, mientras los jinetes bolivianos serían posicionados en la extrema izquierda, con lo cual las posiciones del ejército aliado quedaron establecidas y a la espera del arribo del enemigo. Mientras tanto, para finales de abril, las primeras divisiones chilenas harían su ingreso al Valle de Sama, estableciendo sus campamentos en las localidades de Buenavista y Las Llaras, en espera del resto del ejército. La concentración de las tropas concluiría el 11 de mayo, con la llegada de la artillería de campaña y de los cuerpos de la reserva, luego de lo cual el alto mando chileno se dedicó de lleno a la preparación de la ofensiva sobre Tacna. En tanto, hacia el norte, el coronel II Leiva decidiría movilizar finalmente al II Ejército del Sur, acudiendo a las órdenes del presidente Nicolás de Piérola y al llamado insistente de las tropas de Tacna, por lo que el 18 de mayo iniciaría una lenta travesía con dirección a Torata. De regreso en el campamento chileno, la planificación del avance a Tacna se vería bruscamente interrumpida por un hecho inesperado. El 20 de mayo, el ministro Rafael Sotomayor fallecería en el campamento de Las Llaras, a causa de un accidente cerebrovascular. El sorpresivo deceso de tan importante figura constituyó una gran pérdida para Chile y un duro golpe para su ejército. Sotomayor había dedicado buena parte de su vida al servicio público, y a pesar de su condición de civil, durante sus últimos meses de vida había cargado sobre su espalda la tremenda responsabilidad de allanar el camino para que el ejército chileno siempre estuviese un paso adelante de su enemigo, cualidades que eran admiradas y respetadas por oficiales y soldados por igual. Tras su súbita partida, sus restos serían trasladados hacia Chile, dejando un importante vacío de poder entre el ejército y el gobierno. Sin embargo, el general Baquedano no tardaría en retomar los preparativos para la ofensiva, enviando al alto de la alianza una fuerza de reconocimiento al mando del coronel José Velázquez. El 22 de mayo, la vanguardia chilena se posicionaría frente al alto de la alianza, ordenando a su artillería a disparar sobre las posiciones aliadas para medir la distancia que los separaba de las líneas enemigas y provocar la contestación de sus baterías, con lo cual pudieron conocer el número, ubicación y alcance de los cañones aliados. Terminado el reconocimiento, el coronel Velázquez volvería satisfecho a Sama. Finalmente Baquedano contaba con las últimas piezas de información que necesitaba para el asalto sobre Tacna, pero antes de avanzar, el general en jefe decidiría realizar una última reorganización de las divisiones, sustrayendo de cada una de ellas algunos cuerpos para conformar una división de reserva e incorporando además a los batallones de refuerzo venidos de Tarapacá. Con lo cual, el ejército chileno alcanzaría los 14.000 efectivos, incluyendo una fuerza artillera compuesta de 37 cañones y 4 ametralladoras. Ya en reunión, Baquedano comunicaría a sus jefes el plan de ataque, el cual consistía en un avance frontal y escalonado, precedido de una descarga de artillería. La primera y la segunda división iniciarían el ataque por la extrema izquierda y el centro aliado, mientras la tercera y la cuarta división marcharían en un segundo escalón para reforzar el ataque por la izquierda e iniciar el ataque por la derecha aliada. Finalmente, el tercer escalón, conformado por la fortalecida división de reserva, se emplearía para atender cualquier circunstancia imprevista, contando además con el apoyo de la caballería desplegada en los extremos de cada ala. Concluidos los preparativos, el 25 de mayo el general Baquedano dispuso el avance del ejército hacia Quebrada Onda, ubicada a mitad de camino de Tacna, en donde acamparían para pasar la noche antes de la batalla. Sin embargo, los movimientos del ejército de Chile no habían pasado desapercibidos para el alto mando aliado. La captura de un grupo de guerrieros chilenos a manos de una partida de Usares de Junín, permitieron a Campero tomar conocimiento de la aproximación del ejército del general Baquedano, cuyo número sería revelado por los prisioneros en cerca de 22.000 hombres. Una cifra impensada que alarmó al alto mando aliado, que contaba con un poco más de 11.000 hombres para la batalla. Ante semejante revelación, el 25 de mayo Campero convocó una junta de guerra, en la que propuso lanzar un ataque sorpresa con el que intentaría poner las probabilidades a su favor, acordando avanzar esa misma noche hacia Quebrada Onda, para caer sorpresivamente sobre las fuerzas chilenas que acampaban en la zona. Así, la noche del 25 de mayo, el ejército aliado recibió la orden de avanzar rectamente hacia Quebrada Onda, para conservar la distancia entre cada cuerpo, dotándolas para ello de guías de la región. El ejército emprendió su marcha en forma ordenada, pero al cabo de un par de horas la densa neblina nocturna ocasionó que los guías perdieran el rumbo, por lo que las columnas comenzaron a cruzarse y desordenarse. Ante la posibilidad de un desastre, el general Campero decidiría abandonar el plan y ordenar la retirada hacia el alto de la alianza. En la confusión resultante, solo uno de los grupos lograría alcanzar las líneas chilenas, causando sorpresa entre las divisiones enemigas. Sin embargo, al verse aislada del resto del ejército, la vanguardia aliada terminaría por retroceder hacia sus posiciones originales. A pesar de los esfuerzos realizados, la improvisación con la que el ataque sorpresa ideado por Campero tuvo que ser ejecutado, determinó el fracaso de la operación, dejando a las tropas aliadas cansadas, pero a la espera de la inminente llegada del enemigo. La hora decisiva había llegado. A las 8 y 30 de la mañana del 26 de mayo, el ejército chileno inició su despliegue en el alto de la alianza. La batalla comenzaría con un prolongado intercambio de artillería, que a pesar de su intensidad tuvo un limitado efecto en ambos bandos, ya que ni los artilleros aliados ni los chilenos estaban entrenados en el uso de las granadas con espoleta de percusión, que terminaban enterrándose en la arena antes de explotar. Entonces, a las 10 de la mañana, los cañones de ambos bandos se enmudecieron, y el comando chileno dio finalmente la orden para que el primer escalón iniciara el ataque sobre las posiciones enemigas. La primera división, comandada por el coronel Amengual, inició el combate atacando la extrema izquierda de la línea aliada, con los batallones Valparaíso, Navales y el regimiento Esmeralda como punta de lanza. Mientras que la segunda división, bajo el mando del coronel Barceló, atacó el centro con los regimientos segundo de línea y Santiago, y el batallón Atacama. Viendo amenazada la izquierda aliada con el avance de las fuerzas chilenas, el coronel Camacho desplegó sus reservas. Los batallones bolivianos Sucre y Vietma fueron enviados a reforzar la línea e impedir cualquier intento de envolvimiento en ese sector, enfrascándose en combate con los soldados chilenos, y sufriendo terribles bajas que los obligaría a retroceder, causando el desbande del batallón peruano Victoria, situación que podría ser finalmente contenida gracias a la intervención de las tropas de los batallones Huáscar y Tarija, con lo cual, el embate chileno pudo ser momentáneamente contenido y el frente estabilizado. Sin embargo, al observar que el peso del ataque chileno podía desbordar su línea, Camacho solicitó al cuartel general el envío inmediato de refuerzos, pedido que sería atendido personalmente por el general Campero, quien requeriría a Montero la transferencia de algunos batallones de su reserva, dado que el sector derecho aún no había sido atacado. Entendiendo la necesidad, Montero ordenaría a los batallones colorados y aroma avanzar hacia la izquierda. Al acercarse cada vez más al dispositivo defensivo, los soldados chilenos comenzaron la difícil tarea de trepar por las ondulaciones del intiorco, mientras eran acribillados por las fuerzas aliadas que disparaban desplegados en guerrilla y desde sus parapetos. En esos momentos, la situación se tornaba crítica para el primer escalón chileno, que incapaz de seguir avanzando y con la munición cada vez más escasa, recibió finalmente la orden de retirada. Entonces, un grito atronador de victoria salió de entre las líneas aliadas, justo en el momento en que Camacho recibía el auxilio de los batallones de refuerzo enviados por Montero, con los que decidiría lanzar un contraataque para explotar el desorden producido entre las filas enemigas. Con los colorados y el aroma a la cabeza, las fuerzas aliadas salieron de sus parapetos y se lanzaron a la persecución de los soldados chilenos, que se batían en retirada buscando la protección de sus líneas. En el sector central, las cosas marchaban igualmente bien para los batallones peruanos comandados por los coroneles Cáceres y Suárez, que junto con los batallones bolivianos Padilla y Chorolque, cargaban incontenibles contra las fuerzas de la segunda división del coronel Francisco Barceló, obligándolos a retroceder. Ante la posibilidad de la destrucción del primer escalón, los granaderos a caballo comandados por el coronel Vergara recibieron la orden de cargar en auxilio de la infantería, pero el coronel Camacho, advirtiendo la maniobra de la caballería chilena, ordenaría a sus soldados formar cuadros, logrando rechazar el embate de los jinetes. Por un momento, la victoria parecía posible para los aliados. Sin embargo, en el ímpetu del contraataque, varios batallones aliados habían quedado muy adelantados del resto del ejército y expuestos en la planicie con sus cartucheras casi vacías. Mientras que los granaderos a caballo habían logrado ganar el tiempo que necesitaban los soldados chilenos del primer escalón para reagruparse y reabastecerse de municiones en la retaguardia, tras la línea formada por la tercera división del coronel Amunategui. En estas circunstancias, los jefes aliados decidieron iniciar el repliegue de sus tropas hacia las posiciones de partida, en el preciso momento en el que el coronel Amunategui ordenaba el avance de la tercera división, en auxilio de Amengual y Barceló. Los soldados chilenos abrieron fuego contra las tropas aliadas que combatían en retirada, ocasionando una verdadera carnicería entre sus filas, especialmente en los batallones de los colorados y del aroma, que se mantenían formados en cuadros. En el vigoroso contraataque chileno, muchos jefes y oficiales aliados morirían o caerían heridos, incluyendo a los coroneles Camacho y Suárez. Mientras que sus diezmados batallones, ahora casi sin municiones, lograban llegar hasta la planicie del Intiorco, solo para presenciar el inicio del ataque sobre el ala derecha y la huida de la caballería boliviana del campo de batalla. Ante el desolador escenario y sin la dirección de sus oficiales, las tropas aliadas comenzarían a retirarse del campo de batalla para evitar ser envueltas por el enemigo, siendo cubiertos por los jinetes del coronel Gregorio Albarracín. Mientras tanto, en el ala opuesta, la Cuarta División chilena se empeñaba en el ataque contra la posición que defendía el contraalmirante Montero, quien al haber tenido que ceder parte de sus reservas, solo contaba con el batallón nacionales para extender su línea y evitar el envolvimiento de sus tropas. Los soldados peruanos intentaron frenar el avance chileno mientras estos trepaban por las pendientes del terreno, pero tras varias horas de combate y ante la falta de municiones, el resultado terminaría por inclinarse definitivamente a favor de las tropas chilenas. Finalmente, al advertir la aproximación de la reserva chilena encabezada por Muñoz y el colapso total del ala izquierda aliada, el contraalmirante Montero caería en cuenta de la derrota, ordenando la evacuación de la posición y el repliegue del remanente de sus tropas hacia Tacna. Ya para las 2 y 30 de la tarde, los chilenos terminarían por someter los últimos reductos aliados, asegurando así el control total del Cerro del Intiorco y despejando el camino para la ocupación de Tacna. La batalla del Alto de la Alianza concluiría con una decisiva victoria para el ejército chileno, que se saldaría con un elevado número de bajas para ambos bandos, significando además la dispersión total del ejército profesional aliado. Luego del combate, muchos soldados huirían ante la posibilidad de ser capturados o ultimados por el enemigo, mientras que parte del remanente del ejército peruano se retiraría hacia Tacna, con la intención de plantear allí la defensa de la plaza. Sin embargo, el contralmirante Montero desistiría de continuar con la resistencia a fin de salvar la ciudad de una inútil destrucción, por lo que se retiraría junto con lo que quedaba de sus batallones hacia Pachía, en donde enlazarían con los restos del ejército boliviano al mando del general Campero. En aquel poblado, los jefes aliados se reunirían por última vez. No hubo reproches ni señalamientos entre los mandos de ambas fuerzas, ante la certeza de haber luchado con todos los medios que tuvieron disponibles. Terminada la emotiva despedida, Montero y las pocas fuerzas que le quedaban marcharon con dirección a Tarata, mientras Campero y sus tropas se retiraron hacia La Paz por el camino de Palca. Para Bolivia, la guerra había terminado. Mientras tanto, en Tacna, un grupo de cónsules extranjeros negociaría la rendición incondicional de la plaza ante el coronel Santiago Amengual. Luego de lo cual, las tropas chilenas harían su ingreso a la ciudad, donde se darían a la tarea de hacer prisioneros a los soldados rezagados y de asegurar la plaza, entre cuyos edificios encontrarían el estandarte perdido del regimiento segundo de línea, capturado en Tarapacá. Para el mencionado regimiento, la revancha estaba consumada y la victoria era completa. Hacia el noroeste, las fuerzas del segundo ejército del sur continuaban su lenta marcha hacia Locumba, siguiendo las tardías instrucciones del presidente Piérola de enlazar con las tropas de Montero para inquietar la retaguardia chilena. El 26, segundo Leiva y sus tropas alcanzarían el poblado de Torata, aún sin saber de la ocurrencia de la batalla de Tacna. Mientras tanto, en Arica el coronel Bolognesi y sus jefes, alertados por las estelas de humo que se dejaban percibir hacia el norte, y por los mensajes recibidos hasta el mediodía por el telégrafo de Tacna, se encontraban expectantes y a la espera de la confirmación de los resultados de la batalla. A las 5 de la tarde, un soldado del aniquilado batallón Arica fue interceptado a medio camino del ferrocarril entre el puerto y Tacna, siendo llevado ante la presencia de los principales jefes peruanos, donde recibirían la confirmación de la derrota sufrida en el campo de la Alianza, y la posterior retirada de las tropas de Montero hacia Pachía. A pesar de lo funesto de las noticias, el coronel Francisco Bolognesi resolvería combatir hasta el final, haciendo dirigir un telegrama a Montero en el que anunciaba la resolución de no rendir la plaza, solicitando además órdenes y noticias del ejército para plantear la defensa del puerto. Con la defensa del honor nacional en juego, la guarnición de Arica se preparó para la eminente llegada del ejército chileno. El último episodio de la campaña de Tacna y Arica estaba por empezar. Muchas gracias por ver el octavo episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Recuerda por favor seguir apoyándonos, dejándole un like al video o suscribiéndote a nuestro canal. Y si está dentro de tus posibilidades, también apreciaríamos muchísimo tu contribución a través de nuestra página de Patreon, cuyo link se encuentra en la descripción. Nos vemos en un siguiente episodio de la historia como no te la contaron.